Enseguida llega Johan Vera junto a su banda con el tema Aquí estoy yo. Estos últimos días hemos estado trabajando en algo muy especial. La verdad que ha sido como la mejor experiencia de mi vida. Y en verdad espero que lo que hemos trabajado y lo que hemos hecho les guste muchísimo, como nos gustó a nosotros grabarlo. La canción, ¿se ve que les damos una...? Sí. ¿Un cantito? ¿Un poquito? ¿Un poquito para que sepan cuáles? Aquí estoy yo. Adentro en mi corazón. Llenando tu falta de amor. Para ustedes, gracias. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios. Es para ti. Es para ti. Puede tu vida cambiar. Déjame entrar. Puede vivo al sol. Que una estrella azul. Aquí estoy yo. Abriéndote en mi corazón. Abriéndote en mi corazón. Y en ambos tu falta de amor. No te me hagas un ol' Cerrándole el dolor. Cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré. Solo acércame Aquí soy yo Abriéndote en mi corazón Lleando tu falta de amor Cerrando el paso al dolor No temas, no te cuidaré Solo acércame Muy bien feliz, la verdad Creo que el baile, cómo manejábamos la cámara El tema del video, la ropa Creo que funcionó perfecto El mejor baile y creo que el video ha sido como que el mejor, como que lo han hecho mejor Demasiado bueno, la verdad Lo mejor del video fue que la gente se conectó con nosotros y comenzaron a cantar la canción Y eso era lo que nosotros queríamos, llevar nuestro mensaje y que la gente se conectara con nosotros Hello everyone, this is Ricky Martin And I want you to subscribe to La Banda Official YouTube channel For lots of cool, exclusive videos about our search for the next Supergroup